Hola amigos, lo que tenemos aquí es una 2004 Lexus LX470 4x4, 115,000 millas por 15,650, tiene llantas nuevas, tiene navegación, tiene sunroof, pier de leather automática 4x4, para atrás tiene los DVD para los niños para que vean películas, la llanta está nueva. Si tiene alguna pregunta me habla Edwin Santiago, a Moses, al 281-554-9100. Gracias.